Música Usarao para todo aquel que a diferencia del tito se quito Aunque supusiese perder su sequito Escucha esto chico, eh, tú, tú, eh Cuidao con los de traje, cuanto más tienen menos les nace ayudar al prójimo No, no es lo óptimo pa' conseguir un yate Ya te vale que por cheles trague cheles como en Bracers Más gandate que un cisne entrando al bucaque Pavoneándose como un pavo en un escaparate al unizaje Te hago recordar sobre qué líquido descubriste que es un amerizaje Aperitivo, disania primero, distimía mierda de postre Lágrimas de maridaje, esclavo de la S como el Slicer Y más maguele en clase de parcel, parcel, golden teacher Ya aprendí de tanta Russell, el más sangre sucia Mestizaje pone en una isla una judía Y a un estafel soñarán con Torre Eiffel Se comerán como un falafel El idioma de la hormona y la piel La torre de Babel El racismo es un carrusel, un arancel Que pagas a Rapunzel para que de la soga Que te salva a otro ahoga A ti te haga un pincel Va a plasmar con color ese gris tan cruel Un cincel va a plasmar lo que es inefable para el ser A ti lo que le hace al alma envejecer Cada traición que las moiras se negaron a tejer Lo que a uno le hace subir a otro caer En el jardín de las delicias Perversión acabó por aparecer Doler, le debe doler Ver, ayer unimos florecer No te hablo del bosco sin desmuerto En la portada que sería de Mayhem Sin el insomnio de Tyler Durden Ya fase Rem Que sería del proyecto Mayhem Que sería de mí sin ese foc de marca Acme Aracne degustador Y gritando que me salve De recordar con salvas cuando hormonas y acne Te hacen creerte alguien más descabezado que Macbeth Dejo mis yoes como Kevin Wendel Pa' que me encuentres como Hansel Aunque acabemos como en Hamlet El jefe de los gafes No me hace falta ni un pity ni un café Pa' volverlo a hacer Ver el arrecife coralino desaparecer Ver fallecer todo lo que ayer vi crecer Al abordaje como el guaje El gaje del que busca el viaje Ese velo sesgao no te deja ver Solo olfato de arbo supo ver a Ulises Bajo sus ropajes Tras la odisea y tacano es el homenaje El final del viaje Es ella es maga reina y va sin pajes No por lo que dice, no por lo que hace No concibo placer sin complacer Me eleva el mulacen Perdido en sus latidos como un niño en un todo a cien Se deshacen paces entre heces Eses y bispacen Es de donde pasen o donde se nace Cae el atardecer a zabache Doble H La base es mi chache Voy sin K, sin Cache Ready pa' que en Cache Más alejao de realidad que Richard Chache Cuando empiezo en compas Es normal que las horas pasen Que caigan varias L de ganache Olvide los remaches Al inspector gache Tras mi requiesca timpache Nubole dianche Contra más te manches Más sientes el bache Que más da primar que ver chache Argos fue el único que conoció a Ulises Bajo sus ropajes Los relojes me dicen que como no afloje Me caigo de bruces Que pierdo faro mis luces Acabo loser Estao yo como Bruce Pidiendo CUS Por carta Bruce Wayne La óptima carta Un boli clavado en una maceta Como Cobain No pain, no gain Abel, Cain Undertaker y Kane El que menos esperas pudo secuestrar a Madeleine No guardar 33 cadáveres como John Wayne Gays y funny games Insane, no pain, no rain F*** your fame So lame Pa' mi el mig Pa' ti la cocaine Nine, nine, nine Como Emmy Rose Fake Annalise Michels and Miss Línea Sweet Cream Open your mind Your brain Assassin Is my mind Como Billy the Kid Bang, 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 bang Como Obery Martel Sin haber cazado Vendiste la piel Bang, 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 bang Como Obery Martel Sin haber cazado Vendiste la piel S B S B B B B B B B B Gracias.